¿Qué tal amigos? En esta ocasión regresamos al ponente de la ciudad para hablar de una antigua mansión que hoy ya no existe, pero cuyo jardín es hoy quizá el principal parque de Tacubaya, me refiero al parque y a la Casa Lira. Por su aire limpio y su seguridad en tiempo de lluvias e inundaciones, Tacubaya se convirtió desde el siglo XVII en el lugar más deseado para edificar quintas de descanso para la élite novohispana, con casonas como la Casa de Tregua del Arzobispo, la Casa del Marqués de las Amarillas, la llamada Casa de la Bola y la Casa de los Condes de la Cortina. Don José María Justo Pastor Lorenzo Ignacio Gómez de la Cortina, tercer conde de la Cortina, nacido en la Ciudad de México en 1799, recibió la propiedad campestre de Tacubaya como parte de la herencia de sus padres, los condes de la Cortina, parte de una familia española llegada a México en el siglo XVII. Don Ignacio, tercer conde de la Cortina, fue militar, gobernador de la Ciudad de México, escritor, así como miembro de la Academia de la Historia y uno de los fundadores tanto de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística como de la Academia de la Lengua. Al retirarse de la vida pública, don Ignacio se retiró a su casona de Tacubaya, a donde llevó su colección de arte, así como su biblioteca con más de 120 mil ejemplares, de la cual se dice que era de las más ricas de México y que estaba abierta siempre para sus amigos. Además, el tercer conde de la Cortina organizaba tertulias y conciertos en los extensos jardines de su mansión, a los cuales acudían renombrados personajes como fue el caso de Madame Calderón de la Barca. Sin embargo, con el paso del tiempo, la fortuna del conde fue disminuyendo, por lo que tuvo que vender la casa de Tacubaya en 1852, adquiriendo la don Eustaquio Barrón, rico minero y empresario irlandés, quien en 1857 le encargó al director de arquitectura de la Academia de San Carlos, el arquitecto Javier Cavallari, que la remodelara en los estilos italiano e inglés para que fuera aún más fastuosa, además de agregarle otros detalles, como fuentes de bronce y estanques artificiales a los jardines, así como un suntuoso barco de acceso desde la calle, surgiendo así una exquisita mansión en donde la familia Barrón pasaría largas temporadas. Para finales del siglo XIX, la casa de nuevo se puso a la venta, siendo adquirida ya en el siglo XX por don Vicente Lira Mora, empresario textil guanajuatense, quien también de nuevo mandaría remodelarla en 1927 al arquitecto Augusto Petriccioli, para que recobrara su antiguo aspecto colonial original y además se le agregara una pérbola. Petriccioli fue reconocido por ser quien le diera su aspecto actual de tres pisos al Palacio Nacional. En 1935, el presidente Lázaro Cárdenas buscaba un nuevo lugar para la residencia presidencial, y en Tacubaya, las opciones por sus dimensiones eran el Rancho de la Hormiga y la Casa de Don Vicente Lira, por lo que ambas propiedades fueron expropiadas en 1937. Sin embargo, finalmente, el Rancho de la Hormiga sería el que sería convertido en la residencia oficial de Los Pinos, por lo que la Casa Lira fue usada como escuela entre 1938 y 1947. Finalmente, la llamada Casa Lira fue demolida por razones no del todo claras, perdiéndose para siempre esta magnífica mansión de más de dos siglos, quedando solamente su recuerdo y sus extensos jardines, los cuales fueron convertidos en el Parque Lira, el cual bien vale la pena visitar para imaginarnos todo su glorioso pasado. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con una nueva recomendación de esta, de nuestra ciudad fantástica. Para YoInfluyo.com, Carlos Cortés.